La droga especialmente es un refugio inicialmente, es un intento de salir de esa angustia que después termina siendo peor que la enfermedad. Yo trabajo con chicos de la calle y uno de los chicos, llamado Huesito, le pregunté, escúchame, ¿por qué te das con el poxy? A la época del poxy, ahora la extrañamos con el paco el poxy. ¿Por qué te das con el poxy? ¿Qué querés? Dice, que me vuelva loco. Yo duermo donde vos caminás en la calle. Entonces yo me doy para poder aguantar eso. ¿Sabes lo que es un chico de ocho años en la calle, en la selva de cemento, que tiene que estar con el frío, con la angustia? ¿Y qué va a hacer el chiquito? Hay los miedos de un niño. Y se da con algo para poder aguantar eso. A veces es un intento que lo ayude a aguantar semejante crueldad a lo que lo somete al sistema. Un chico, ¿cómo va a ser un chico? Va a vivir como un perrito en una selva de cemento, desamparado y sin identidad, porque no adquiere identidad sin historicidad, porque vive en el presente. Nosotros trabajamos mucho con eso. Y un mendigo me dijo, señor director, si usted habla del diván, yo no hablaba del diván porque no trabajamos con el diván. ¿Sabe cuál es el diván del pobre? Es la botella de tinto, de vino, porque me quita el hambre, la angustia y el frío. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Enseñar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lago auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uñas con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por tres pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo. Enarbolando un diario como un ala en la mano. Trepándose a los trenes, canjeándonos la risa. Golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. Por eso la solución serían solamente los cambios sociales, digamos. Vuelve a tener trabajo. El padre, el chico, se arma la familia. La familia es algo estructural básico para la construcción de la subjetividad. El chico hace su matriz en una familia. Si hay desocupación, la familia se destruye. Se destruye la familia y entonces no tiene sentido la vida. Hasta mismo Freud, cuando le preguntaron qué era la salud, dijo amar y trabajar. Una familia y un trabajo arma esta aventura de existir. Pero me quitan el trabajo, destruye la familia y yo quedo sin sentido de la vida. Y eso me lleva a una desesperación que voy a salir a los oficios de la desesperación. Que a veces en los jóvenes, por un lado, el choreo. Y de otro lado, que no se habla, es la prostitución de las nenas. Por cada pibe que va a un caño, hay una nena que va a la prostitución. Sin embargo, como no atacaron a ningún burguesa, a ningún señor fino, entonces no es problema. Y el señor fino la usa a la nena. A mí me indigna esa negación de la destrucción de los cuerpitos de esas nenas. Para tomar las riendas de nuestro destino, se requerirá de la participación y el compromiso de todos los actores sociales. Pero también será necesario que las distintas disciplinas se pongan a la altura de los tiempos, de las circunstancias y de las reales necesidades de la sociedad. Para que también ellas sean parte de la construcción de un nuevo destino y no queden rezagadas al margen de la realidad y de la historia. Tienen que incorporar las nuevas herramientas que hay, por ejemplo, terapias de crisis, terapias para los grupos de riesgo y terapias, digamos, en comunidades terapéuticas, que está en ninguna universidad de la Argentina, en otros países sí. Pero en Argentina no. En Argentina no, es negado totalmente. Digamos, ha optado por una formación psicoanalítica absolutamente abstracta, muy, digamos, elucubrada, muy exquisita, pero que no contempla las urgencias. La realidad. Sí, porque el psicólogo sale de la facultad y no vio a un paciente de cerca. No hizo trabajos prácticos en casi todas las carreras que yo conozco. Y después es como equivalente a un médico que no tiene formación en la emergencia. Entonces va a la ruta, al accidentado, y le dice, cuando termine la hemorragia vaya al hospital. Entonces no tiene que operar y suturar en ese momento. Y no tiene formación en lo que se llama las terapias de crisis, que son fundamentales en este momento. Y en grupos de riesgo, ¿qué hacer con un chico en la calle? No hay una sola materia en ninguna facultad sobre chico en la calle, sobre droga, sobre la atención de una situación de crisis. Que puede ser por la droga, puede ser terapias terminales, puede ser personas que han sufrido asaltos o violaciones. No hay. Es todo solamente una formación de un psicoanálisis para una persona de clase media, en general, que tenga verbalización, que no pase por el cuerpo y que asocie libremente. Hablando de a uno del pasado y hablando solamente. Nosotros proponemos, en grupo, construir el futuro. Que es el paradigma contrario. Construir el futuro en grupo. Quizás en este concepto se encuentre una parte importante de la respuesta que buscamos como pueblo y como sociedad ante nuestras realidades. Es decir, trascender la mirada individual y proyectar el futuro guiado por la solidaridad y el bienestar general. Para ello será necesario pensar creativa y críticamente, ensayar respuestas superadoras y asumir compromisos trascendentes desde lugares concretos de participación. Recordemos que siempre, entre todos, es mucho más fácil. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias.